Ella quería separarse y él cerraba la puerta con llave cuando salía y le quitaba el móvil, documentación y tarjetas bancarias. Ha ocurrido en Zarandona, un nuevo caso de violencia de género en el que el marido de 43 años mantenía a su mujer secuestrada en el domicilio familiar para que ella no le dejara. En un descuido pudo llamar al 112 y se activó el operativo policial de agentes del equipo de protección y atención a la familia y del grupo especial de seguridad ciudadana. Comprobaron los hechos y detuvieron al hombre. Los cuales pudieron contactar con la requerente a través de la ventana, se encontraba efectivamente sin posibilidad de salir. Añadió a su denuncia telefónica que ella entendía que por motivo de que se quería separar de su marido, con el cual lleva una relación matrimonial de 13 años, y negar este, pues esa posibilidad, no querer aceptar la separación matrimonial, pues para evitar que ella pudiera acudir y pedir ayuda a sus familiares que tiene en la región, pues cada vez que salía la dejaba encerrada en la casa sin posibilidad de libre movimiento. Los agentes interrogaron al marido y comprobaron que tenía en su poder los documentos de su mujer y que no podía ofrecer ninguna razón convincente sobre su comportamiento. Le trasladaron a dependencias judiciales y allí se instruyeron las oportunas diligencias para el juzgado de guardia. Inmediatamente, en el día de hoy, o luego del día de hoy, habrá una vista previa y su señoría tomará alguna decisión respecto a si adoptar alguna medida de seguridad, con una orden de alejamiento, con respecto a su esposa, la víctima. Tras la detención, la mujer fue informada de los trámites que podía iniciar para separarse de su marido. ¡Gracias!